Intenta comprar un auto en $600 pesos, termina mal. Intenta engañarte, termina mal. Un joven está en graves problemas por intentar engañarte a ti y a millones de personas. Y es que le asegura que estaban vendiendo un auto Mazda de lujo por tan solo $600 pesos. Esto en la página de internet. Obviamente, alguien había cometido un error al poner el precio. Y es que ese carro costaba realmente $600,000 pesos mexicanos. Es decir, $30,000 dólares y no $600 pesos. Que son $30 dólares. Este chico llamado Leonardo se hizo muy viral. Ya que tal vez por la ley de México podía exigir que le vendieran ese auto por $600 pesos. Pero la compañía Mazda decidió hacer una investigación y mandó un brutal comunicado. Y es que lo llamó mentiroso. Ya que realmente la página supuestamente ellos no tenían ni un solo error. Y él había hecho un fraude modificando la página para que solo en su computadora se pudiera ver esa promoción. Es por eso que la empresa dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero el joven no se quedó callado. Y decidió responder a la marca donde supuestamente él demostraba que la página sí tenía un error de precio. Todo porque el costo que aparecía era $519.900. Es decir, $519 pesos con $900 centavos. Y es que aquí hay un punto importante. En México, la separación de miles es con coma y no con punto. Mientras en otros países, la separación es con punto y no con coma. Y por esa razón, hay gente que se confunde. De $519 pesos con $900 centavos. Ahora bien, el chico aseguró que la compañía estaba mintiendo. Que él no conoce mucha tecnología y que no cambió la página. Él dijo que antes de ir con el gobierno, se intentó comunicar varias veces con la Mazda. Y que nunca le hicieron caso. Que incluso lo tiraron a loco. Pero sería hasta que su video se hizo viral. Que lo estén acusando de hackear la página. Y que quiere aprovecharse. Y que eso es mentira. Y que lo peor es que la empresa, en vez de aceptar su error. Lo está intentando desprestigiar. Y que la empresa en sí es un fraude. Tanto así, que hasta ya tiene un representante legal. Que supuestamente va a ayudarle con todo esto. Pero tras tanta polémica. Algunos aseguran que los videos de este chico han desaparecido. Y es que la situación ya escaló a un nivel máximo. Algunos dicen que el chico es un mentiroso y un fraude. Y que tal vez intentó hacer ya sea un video viral. Un chiste. O que realmente. Intentó aprovecharse de la marca. Cuando realmente. La marca no cometió ningún error. Pero otros en cambio lo están defendiendo. Diciendo que la marca es una abusiva. Que están desprestigiando al chico. Porque ellos cometieron el error. Pero no quieren verse como los fraudulentos. Y que si ellos. Cometieron el error. De poner mal los números. Deberían hacerse responsables. O por lo menos pedir disculpas. Y no acusar al chico de algo que él no hizo. Es ahora que yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? ¿Hubo error en la página o no? ¿Quién dice la verdad? ¿El chico o la empresa? Y si hubo error. ¿Le deberían dar al chico un carro de 600 mil? ¿Por 600 pesos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. Yo soy Marco Antonio C. Y eso es tu Cosmópolis. Escribe tu opinión con tu nombre y tu país. Y te mandaré un saludo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!